La Iglesia Presbiteriana Nacional de Linares, el Divino Redentor, celebró 79 años de vida. Entre sus postulados está revitalizar la Iglesia por medio de la palabra, la comunión y la oración, para ser una Iglesia comprometida con el Señor y su obra. Hoy día la Iglesia local cumple 79 años de vida, así que ha hecho un culto especial de agradecimiento, por eso todo sea la gloria para el Señor. Para mí es un gusto el poder estar congregado en esta Iglesia Divino Redentor, me siento muy contento, y además invito a jóvenes, a señoritas que no tienen una congregación y sienten ahí que falta algo, los invito a que asistan acá a la Iglesia Himna Divino Redentor. La Iglesia trabaja a través de los departamentos de adoración, enseñanza, comunión, evangelismo y servicio social. Soy antiguo, no aquí en Linares solamente, porque yo antes vivía en Talca, después que jubilé me vine a Linares. Ha sido una congregación muy bonita en la que he llegado y es una comunidad en que todos nos respetamos y juntos ejercemos nuestra fe. Y es la segunda vez que me encuentro celebrando aquí con Linares su aniversario, pero muy lindo todo, el culto es muy hermoso. Estamos celebrando el aniversario número 79 de la Iglesia Presbiteriana Nacional acá en Linares, Divino Redentor de Linares, 79 años. Cristo es todo porque Él es la vida y por Él estamos acá. La Iglesia Presbiteriana Nacional durante todos estos años ha desarrollado múltiples actividades en la ciudad. Su templo está ubicado en Aurora de Chile número 21. El servicio dominical es a las 10.30 horas. ¡Oh, y no descansé nada! ¡Ey! En Germany, las camas Rosen están con un 30% de descuento, mejor calidad, avanzada tecnología y máximo confort para tu descanso. ¿En serio? Germany, los mejores descuentos siempre. Voy corriendo a Germany. ¡Teaciones y ching蛋es! ¡Gracias!